22 gobernadores de Morena respaldaron la actual dirigencia nacional encabezada por Mario Delgado y Citrelli Hernández para que continúen al frente hasta el próximo año. Los gobernadores hicieron público su rechazo al proyecto de la magistrada Janino Tálora que prevé invalidar la reforma hecha a las disposiciones internas de Morena por considerarlas inconstitucionales. Eso obligaría a ambos dirigentes a terminar su cargo este año.